Y al final de la misión, cerca de 900.000 estudiantes de todo Bogotá participaron hoy en las elecciones de gobierno escolar para elegir a sus personeros y contralores. La democracia empieza por conformarse por un buen gobierno escolar. Así lo expresaron los estudiantes del Colegio Japón en la localidad de Kennedy durante la jornada de elecciones para el personero y el contralor escolar. Este proceso participativo se realizó mediante la modalidad del voto electrónico en los 389 colegios distritales. Luego de entonar con entusiasmo los himnos patrios, comenzó la jornada de elecciones escolares. A mí desde más o menos unos tres años atrás me ha venido interesando mucho la política. Y entonces pues yo el año pasado fui candidato a la contraloría y la gané. Y pues me pareció una experiencia como muy enriquecedora. Incluso me llevaron a muchas reuniones de la Secretaría de Educación. Desde los más pequeños hasta los más jóvenes de grados superiores se convirtieron en estudiantes digitales a través del voto electrónico. Este año decidimos hacerlo así por varios motivos. Uno para incentivar más a los chicos que ya se han vuelto más ciudadanos digitales. Y lo otro para evitar un poco también los costos, el papeleo y los procesos que lleva a hacer las votaciones en papel. Comprometidos con un país mejor, esta nueva generación de ciudadanos tiene claro cuál es el sentido de votar por una figura que represente sus derechos. Crear sentido de pertenencia, identidad. No solamente como colegio, sino como ciudadanos. Las fronteras no deberían existir. Nosotros somos un mundo y todos somos personas iguales. Los candidatos opinan que la democracia empieza por consolidar un buen gobierno escolar. Básicamente es velar por los derechos y más que todo por los deberes de los estudiantes. No siempre son las cosas buenas, sino también a veces hay que exigirles a todos nosotros como comunidad estudiantil. Cerca de 900 mil estudiantes de todo Bogotá participaron hoy en las elecciones de gobierno escolar para elegir personeros, contralores y demás representantes del sistema de participación al interior de las instituciones educativas. Desde el Colegio El Japón, en la localidad de Kennedy, Johan Benavides, Noticias Capital. Gracias Johan por su información. A ustedes muchas gracias por estar con el canal de Bogotá. No olviden que las Noticias Capital continúan el fin de semana. Gracias.